Doctor Lucas Alessandro, lamentablemente con el correr de los años, el accidente cerebrovascular se va acentuando, es una enfermedad cada vez más común. ¿Qué nos puede informar con respecto al ACV? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lucas Alessandro. Con respecto al ACV, como vos decís, está siendo cada vez una patología más frecuente, tal vez más por su reconocimiento. Actualmente, trabajos de epidemiología que se hicieron en el país muestran más o menos que el 2% de la población en algún momento de su vida sufre un accidente cerebrovascular. Hay otros trabajos que muestran, por ejemplo, que se producen 76 accidentes cerebros vasculares cada 100.000 habitantes. O sea, es una patología bastante frecuente. Con respecto a lo que es un accidente cerebrovascular, por ahí a veces confunde un poco los términos. A veces hay gente que lo denomina de esta manera. Por ejemplo, en España se lo conoce como ictus, en Estados Unidos como stroke. Acá en Argentina por ahí se usan términos más vulgares como derrame cerebral y demás, que a veces confunde un poco. Pero básicamente estamos hablando de la misma constelación de patologías. En sí, un accidente cerebrovascular es un daño neurológico, un daño que sucede en nuestro cerebro secundario a algún problema en alguna parte vascular de nuestro cerebro. Es decir, puede ser una arteria o puede ser una vena. Básicamente hay como dos grandes grupos de ACV. Hay los ACV que se llaman de tipo hemorrágico y los ACV que se llaman de tipo isquémico. Con respecto a los tipos hemorrágicos, son ACV donde una arteria o una vena se resquebraja o se rompe y la sangre sale de forma espontánea a todo nuestro cerebro. Eso, por ejemplo, ¿qué ocasiona? Ocasiona un gran dolor de cabeza, un dolor de cabeza que los neurólogos llamamos cefalean estallido, que es un dolor de cabeza que en menos de un minuto genera el peor dolor de cabeza de la vida. Y además se acompaña de otro tipo de síntomas similares a los que puede tener un ACV isquémico. La causa por ahí más frecuente del ACV hemorrágico, que por ahí seguramente alguien conoce, es la causa neurismática. Son los aneurismas cerebrales. Esos aneurismas cerebrales, por ejemplo, suceden en pacientes jóvenes y habitualmente la edad de presentación es mucho más joven que el ACV de tipo isquémico. Clásicamente, cuando uno habla de ACV, habitualmente estamos más acostumbrados a hablar del ACV de tipo isquémico, que en este caso se trata de, por ejemplo, una arteria que lleva la sangre a una zona del cerebro que se ocluye, ya sea por un coagulito, un trombo o un émbolo que es desprendido desde nuestro corazón y que se impacta en las arterias de nuestro cerebro. Al obstruirse una arteria y la sangre no llegar a la zona del cerebro, aparecen los síntomas del ACV. Entonces, en ese caso, los síntomas en general son síntomas súbitos. Es decir, el paciente está bien en un momento y en un breve periodo de tiempo, en una o dos horas, desarrolla una constelación de síntomas que van desde síntomas mínimos a síntomas muy, muy severos. Y eso depende un poco del tamaño que tiene el ACV, no es lo mismo un ACV chiquitito, que por ahí ataca una parte muy pequeña del cerebro, o un ACV muy, muy grande que afecta a diferentes tipos de áreas. Entonces, vos podés tener únicamente un ACV, únicamente con una debilidad súbita solamente del brazo, pero podés tener un paciente que tiene una hemiplejía completa. Eso se ve en ACVs, por ejemplo, que afectan el lóbulo frontal. Podés tener un paciente que de repente está hablando normal y empieza a cambiar una palabra por otra, o no sabe qué decir, se llama fascia de expresión, y es un síntoma que nos localiza en el lóbulo frontal, predominantemente del lado izquierdo, en pacientes derechos. Podemos tener a veces ACV únicamente con falta de sensibilidad. Nuestra mitad del cuerpo sin sensibilidad, por ejemplo, una hemipostesia se llama eso. O a veces un vértigo muy marcado, acompañado de mucha inestabilidad, también puede ser un síntoma de ACV. Doctor, ¿el ACV puede llevar a la muerte? Ya, como causa de mortalidad y morbilidad, es una de las primeras, principales causas a nivel mundial de morbilidad. Y puede afectar a diferentes tipos de rango etario, desde pacientes jóvenes a pacientes más ancianos o adultos. En general es cierto que a medida que va aumentando la edad, tiene cierto incremento a la incidencia. No solamente es importante por la causa de muerte, que es una de las principales causas de muerte, o sea, por enfermedad no traumática, digamos, sino también por la cantidad de secuelas que esto puede dejar. O sea, alrededor de dos tercios de los pacientes que sufren un ACV, además de potencialmente poder tener un fallecimiento, pueden quedar con una secuela. Pueden quedar permanentemente con un problema para mover un brazo, permanentemente con un problema para hablar. O sea, esa es la relevancia por ahí que tiene, el peso que tiene, digamos. El momento o el tiempo que se demore desde que se detecta la causa hasta que es visto por un médico el paciente, es fundamental, ¿no?, para la cura. Claro, como vos bien marcás, digamos, hay como tres, llamémosle como tres etapas o tres tipos de etapas en el tratamiento. O sea, paciente que tiene un síntoma, vamos a suponer, en este momento, siempre cuanto más precoz consulte, o sea, tiene el síntoma ahora, cuanto más precoz consulte, uno puede realizar un tratamiento que se llama tratamiento agudo. El tratamiento agudo consiste en lo que se llama trombolisis. Trombolisis es una sustancia que uno coloca a través de una vena, que lo que hace es que ese coagulito que el paciente tiene, tratar de disolverlo, por lo tanto, disminuyendo así la cantidad de pacientes que, o sea, la morbilidad, es decir, la cantidad de pacientes que quedan con una secuela, pero también disminuyendo la mortalidad. Eso es en un periodo agudo de tiempo. Claramente esto en nuestro país es bastante dificultoso y a medida que ha avanzado el tiempo, ya cada vez más centros lo están realizando, pero en general, hoy por hoy, en nuestro país son centros más bien de referencia. En las grandes ciudades, Rosario, Capital Federal, Córdoba y demás provincias, pero es muy raro que se pueda hacer un tratamiento tan tan efectivo como esta trombolisis en cualquier lugar. Sin embargo, de igual manera, la consulta en agudo es fundamental para la estabilización del paciente. A veces por ahí uno de los mitos es intentar bajar la presión muy, muy, muy drásticamente y muchos pacientes que tienen ACV isquémico no hemorrágico habitualmente no se benefician de bajarle tan bruscamente la presión. Por ahí suena medio paradójico, pero, por ejemplo, el tema de la hipertensión es algo bastante importante porque en el momento de un ACV, el corazón y nuestro cuerpo intenta compensar esta falta de irrigación cerebral aumentando la presión. Entonces, si yo bajo de forma errónea la presión, a veces, en ese momento, la hipertensión crónica, a veces puede empeorar los síntomas. Por eso el abordaje agudo es fundamental. Doctor, ¿se dan muchos casos de ACV en personas jóvenes? Más o menos, hay una definición que se llama ACV en paciente joven. Eso es un término arbitrario que uno divide a los pacientes en menos de 50 años y más de 50 años. ¿Por qué dividimos así un poco las causas? Porque se sabe que aquellos pacientes que tienen más de 50 años, las causas son las más habituales. Por hipertensión crónica, por diabetes, por colesterol elevado, por obesidad, por tabaquismo. Ahora, aquellos pacientes que tienen menos de 50 años, además de las causas clásicas, hay que investigar a veces otras causas. Por ejemplo, una que por ahí está más de moda es las trombofilias. Las trombofilias son problemas en la sangre, donde la sangre se vuelve más pro-coagulante. Por ahí uno lo siente más nombrar en pacientes, por ejemplo, que tienen abortos o pérdidas de embarazos a repetición. Pero las trombofilias pueden ocasionar, además de eso, infartos cardíacos, infartos cerebrales. Entonces, es una de las causas que uno va a investigar en un paciente que tiene un ACV, suponete a los 30 años. Otras causas que pueden dar ACV en pacientes jóvenes son lo que llaman disecciones arteriales. Son lesiones en las arterias, sobre todo del cuello, que pueden ser las carótidas o las arterias vertebrales, que también pueden dar, por resquebrajarse esa arteria, desprender embolos que vayan hacia el cerebro y ocasionar también accidentes cerebrales. O sea, la respuesta sería sí, se puede haber pacientes jóvenes, de 30, 40, incluso más jóvenes con ACV. No es lo más típico y siempre que hay un paciente joven hay que sospechar causas un poco no tan comunes. O sea, de acuerdo al estilo de vida y de alimentación de cada persona, uno puede estar más proclive a sufrir un ACV o no. Sí, hay cosas que son, digamos, no modificables que son la herencia. O sea, hay algunas trombofilias que son hereditarias, algún factor de riesgo que puede ser hereditario, eso uno no lo puede modificar. Pero claramente sí podemos tratar correctamente la presión, podemos bajar, tener una vida no tan sedentaria, hacer ejercicio, dejar de fumar. O sea, todas esas cosas que son muy modificables, sí uno puede hacer como prevención primaria. Eso se llama prevención primaria, es decir, un paciente que no ha tenido hasta ahora ningún infarto, cualquiera de nosotros que no tuvo ningún infarto y que necesita hacer una prevención. También uno puede hacer prevención que se llama secundaria, es decir, aquel paciente que ya tuvo un infarto cardíaco o un infarto a veces retiniano de la retina o un infarto cerebral, uno trata de investigar a fondo cuál fue la causa para prevenir futuros nuevos ataques. Y además de eso, probablemente ese paciente o uno le dé aspirina o le dé un anticoagulante o le dé una medicación para bajar el colesterol para prevenir de forma secundaria que no vuelva a tener otros eventos. Doctor, ¿quien sufrió un ACV puede volver a repetir este accidente en algún momento de su vida? Claro, siempre un paciente que ya ha tenido un ACV es más proclive por evolución natural a volver a poder presentar otro ACV. Lo que uno tiene que hacer es investigar a fondo las causas de por qué sucedió el ACV para tratar, como te decía, de hacer esta prevención secundaria. O sea, evitar que este paciente, ya que tuvo un infarto, volver a repetir otro nuevo infarto. O sea, si potencialmente la respuesta sería sí, o sea, un paciente que ya ha tenido no solamente un infarto, o sea, cualquier paciente que tiene un infarto o cardíaco o retiniano o a veces en las arterias de las piernas, también es más proclive a tener infartos cerebrales. O sea, las arterias del cerebro se comportan similar a las cardíacas. O sea, todo lo que sabemos, gracias a todos los avances que ha hecho la cardiología, o sea, medio que los neurólogos siempre estaban un poco más retrasados, los cardiólogos siempre fueron más los pioneros en esto. Bueno, hoy por hoy sabemos que lo mismo que afecta a las arterias del corazón, afecta a las arterias del cerebro. Doctor, a aquellas personas que están viendo el noticiero y deseen hacerle una consulta por diferentes problemáticas, ¿qué día usted atiende aquí en el Centro Médico Integral y en qué horario? Bueno, yo actualmente me encuentro trabajando acá los días viernes, desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía. Digamos, si bien uno puede tener cierta, siempre en los neurólogos tenemos ciertas subespecialidades, actualmente yo acá hago consultas más de todo tipo de patología a nivel neurológico, ACV, epilepsia, dolores de cabeza, vértigo, así que bueno, se pueden acercar, no hay problema.